Chubiendo en Guanajuato Vamos hacia el río Mira, mira Oh, man Oh, shit Oh, my God Y aquí estaba el auto Oh, my God Y bienvenidos a la ciudad de Guanajuato Oh, my God Aquí no se veían los estacionados Por lo menos no se ha ido el auto Mary Poppins a su izquierda Agua 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 Está lloviendo Anda lloviendo, Annie No se veían los estacionados No se veían los estacionados No se veían los estacionados No se puede, ¿verdad? Caras de preocupación Ya Es decirle ya Ahí está el coche Aquí Aquí estamos nosotros Ahí hay un río Aquí hay un río Es lo que crucemos por donde no está tan hondo Vamos a decirle a este carro que nos cruce así Ella se va a ferrificar por nosotros Ella se va a ferrificar por nosotros Están bien tocados No se veían los estacionados No se veían los estacionados Si yo dejaste Si yo dejaste ¿Algo? ¿Algunas palabras para tenis mojados? Mis tenis están mojados Tengo frío Me voy a enfermar más Pero no, ¿todo bien? Una buena aventura Si Segunda ida a Guanajuato Primera Y yo Así nos bajan los carros ¿Alguien? 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 Y por ahí podemos haber escuchado Y eso fue todo Y parece que esta gente Parece que esta gente